¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de Tijuana. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Necaxa vencerá a Tijuana. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también desde qué partes que lo apoyas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que Crack ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 14 y el día de hoy el equipo de Necaxa recibe en cancha el Estadio Victoria a los Xolos de Tijuana. Y en esta ocasión amigos es un partido bastante especial ya que el Necaxa estará recibiendo a su afición en esta jornada. Pero únicamente será el 30% de la capacidad del estadio. Pero bueno amigos, personalmente creo que con eso basta para que los rayos se sientan bastante motivados y queridos por su afición. Y es que amigos, antes de pasar a los horarios y a la transición, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Los rayos del Necaxa Cracks la jornada pasada fueron hasta la cancha del Estadio Jalisco y se enfrentaron al equipo de Atlas. En esa ocasión amigos les fue bastante bien ya que lograron conseguir los 3 puntos a domicilio. Y vencer al Atlas 1 a 0. Ahora llegan bastante motivados y quieren seguir saliendo de los últimos puestos de la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tijuana, los Xolos. La jornada pasada recibieron en cancha el Estadio Caliente al equipo de Chivas. En esa ocasión amigos, los dirigidos por Pablo Guede y las Chivas no se hicieron daño, pues dividieron puntos y el marcador final fue 0 a 0. Ahora que visitan al equipo de Necaxa, tratarán de sacar los 3 puntos. Amigos, actualmente el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 16 de la tabla general con 12 puntos, mientras que el Tijuana se encuentra en la posición número 13 fuera de la zona de repesca con 14 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Necaxa y Tijuana podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30 pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.